El mes de febrero arranca en Sanse con una subida fuerte de temperaturas. Y no hablamos del estado de la climatología, sino del primer concurso de relato erótico que propone la librería Pernatel junto a Lease Erotic Store y el Foro Real 52. Se trata de una propuesta literaria abierta a cualquier escritor que quiera participar a través de textos cuya premisa principal esté centrada en el sexo de temática bondage o sadomasoquista, en el que la presencia de cintas, cuerdas, esposas, cadenas, fustas o mordazas puedan tener un papel protagonista en la historia. Sí, a la gente le llama bastante la atención el tema, la verdad. Y aquí en la librería también tenemos una clientela fija de ese tipo de literatura. Y bueno, pues fue un paso que decidimos dar y juntarnos y lo vimos algo divertido y que, no sé, también fonda un poco la cultura, ¿sabes? Buscamos que sean relatos bien narrados, que tengan una estructura, que cumplan unos requisitos, ¿sabes? No solamente ir a lo... vamos a hacer una historia erótica y punto. El ganador recibirá un pack de productos eróticos, un pack de libros y una cena para dos en el restaurante Foro Real. El segundo premio recibirá un pack de productos eróticos y un pack de libros. Durante la entrega de premios que se realizará el 9 de febrero, se sorteará una noche de hotel en una habitación especial Grey y un pack de productos de belleza. Queremos así despertar un poco la imaginación de cada uno, aprovechar de esta época con la peli de Grey, con la Saint-Balentine. Y yo creo que todos los temas se pueden juntar sin ningún problema. Yo creo que la literatura, aunque sea erótica, puede ser muy interesante y muy buena para todos. Aquellos interesados en participar aún tienen tiempo de presentar sus obras hasta el 5 de febrero, que no deben superar los dos folios de extensión, pero deben ser capaces de estimular la imaginación del jurado para que vuele más allá de las palabras. Unas palabras ardientes, capaces de atarnos y someternos a su lectura.